... ...y yo pues estamos aquí en la Casa de la Juventud inaugurando nuestra exposición Esencia y bueno, se llama Esencia, en realidad el nombre de Esencia fue surgiendo conforme íbamos avanzando en el proyecto sabíamos que teníamos claro que íbamos a mezclar su técnica y la mía, el dibujo y la fotografía y que queríamos hacer un homenaje a la mujer pero bueno, la idea inicial no tiene nada que ver con el resultado y bueno, según íbamos haciendo las sesiones con las distintas modelos cada una nos iba llevando a una sensación distinta, entonces queríamos captar eso la esencia de cada una de ellas y quedarnos con eso íbamos cambiando, conforme íbamos haciendo las fotos íbamos diciendo si no, esto no muestra y al final nos decidimos por los retratos nos vimos que las expresiones que íbamos haciendo, además no son modelos profesionales son gente conocida, amiga y bueno, fue divertido ir evolucionando en esos retratos sí, porque empezábamos siempre con la misma posición, la misma fotografía y cada una de ellas nos iba llevando por un camino distinto así que veis que hay distintas posiciones, casi todo risa no hemos querido poner nada triste, ni en ese ángulo nada y bueno, ya está lo hemos pasado muy bien mientras lo hemos estado haciendo, hemos disfrutado y nada, que esperamos que la gente, que estamos aquí hasta el día 13 hasta el domingo 13 y que la gente venga y que lo disfrute y que les guste bueno, pues esta actividad esta exposición con además el teatro que van a realizar otro grupo que participará hoy, es una actividad que promueve de alguna manera fomenta el área de juventud en cumplimiento, como siempre hacemos con el plan de igualdad del Ayuntamiento de Linares ya sabéis que este Ayuntamiento en pleno aprobó un plan de igualdad donde todas las áreas nos comprometíamos a trabajar diariamente y en cada una de nuestras actividades con la perspectiva de género qué mejor oportunidad para seguir trabajando en esa línea que celebrar o conmemorar el 8 de marzo con una actividad que pone en valor el arte y la cultura que tienen las mujeres de Linares y en este caso pues dos mujeres que viven aquí en Linares como son Maricruz Florenzano y como es Rocío García Pérez que ambas se dedican a las artes, a la cultura cada una en una modalidad diferente y que desde el área de juventud queríamos apoyar y visibilizar en los tiempos que corren las mujeres tenemos muchas dificultades para poner en valor y que se nos reconozca cada uno de los trabajos que hacemos y por supuesto desde aquí desde el Ayuntamiento y desde el área de juventud no íbamos a permitir eso y íbamos a permitir que por el espacio que el área de juventud puede concederle a estas mujeres pues sea para ellas ese lugar de exposición que queremos que tengan y que se pueda aprovechar y que la ciudadanía de Linares pueda aprovechar la oportunidad de conocer el trabajo que ella hace Bueno, Maricruz Florenzano ya habéis hablado con ella es un artista de aquí de Linares que tiene una marca propia y que está promocionándola que es Colors Formos y que pues desde aquí queremos también que la ciudadanía de Linares conozca y aproveche y conozca bien y luego Rocío García Pérez además es una colaboradora del área de juventud que nosotros tenemos mucho cariño porque siempre está para todos y yo quiero agradecerle especialmente eso y hoy que menos que ceder este espacio y este apoyo institucional para que su obra se pueda contemplar y todos tengamos la oportunidad de contemplarla y bueno pues estaremos aquí hasta el día 13 y invitamos desde el área de juventud del Ayuntamiento de Linares invitamos a todas las personas que estén interesadas y a las que no también a que se vengan por aquí y descubran a estas dos grandes artistas además tenemos una actuación de otro grupo que es un grupo de teatro el grupo de la cuerda que está coordinado por Ana y que también es una colaboradora del área de juventud y que queríamos pues incorporar a esa exposición permanente pues algo un poquito más dinámico y entonces pues pensamos que el teatro podía ser algo interesante para incorporarlo y por eso ese es el motivo de que estén aquí así que agradecerles a ellas sobre todo pues su participación y nada pues muchísimas gracias a vosotros por estar aquí y nada y nada y nada y nada y nada y nada Gracias por ver el video.